Música, baile, arte y comida fue la mezcla perfecta del evento Tendenciosos, más que tendencias es un estilo de vida, en su sexta versión, que se llevó a cabo en la Universidad Santiago de Cali, el cual contó con la presencia de personajes y movimientos de gran impacto en la ciudad, quienes nos contaron acerca de sus proyectos y experiencias de vida. Buenas tardes, mi nombre es Alex Yandar, yo soy el director creativo de Emboca, que es Emboca, es una empresa que ofrece soluciones gastronómicas de dulce y de sal, nace como un proyecto de la Universidad Autónoma de Occidente, como mode grado, viendo las tendencias de salud, nos damos respuesta ofreciendo soluciones gastronómicas de dulce y de sal, creando cosas como grabs, como parfaits, como barras de cereal, entre otros productos. Quisimos estar en Tendenciosos porque nos parece que es una vitrina para darnos a conocer, ya que Tendenciosos y la salud, la salud es más que tendencia, es un estilo de vida. Mi nombre es Luz Angélica y esta es mi empresa Go Healthy. Go Healthy nace como una iniciativa de alimentación saludable al alcance de las manos de los estudiantes y todo aquel que quiera llevar una alimentación saludable. Tendenciosos es un espacio muy chévere para dar a conocer las nuevas tendencias y entre ellas está la alimentación saludable, el deporte, todo lo que hoy en día está buscando la ciudad en materia de buenos hábitos. Entonces este es un espacio muy chévere para dar a conocer la marca, para tener un espacio para que la gente conozca la empresa. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el evento de Tendenciosos. Esta es nuestra tercera versión aquí en el evento. También pueden encontrar una gran variedad de productos. Nosotros somos dulcearte, pasteles y cupcakes. Nos dedicamos a toda la venta y comercialización, como lo dijaba anteriormente, de pasteles, cupcakes, brownies, un cup, todo lo relacionado con lo que tiene que ver con los eventos y fechas especiales. Y pues por aquí los esperamos. Listo, mi nombre es Gustavo Lopera. Estoy aquí en Tendenciosos con mi marca LaWafflería.co. Es un negocio muy, como lo pueden observar, donde ofrecemos waffles dulces, donde la gente lo puede armar a su gusto. En estos momentos somos tendencia por el formato que manejamos para la venta de productos. Visitamos diferentes parques en la ciudad de Cali, Capri, Caney, El Ingenio, La Hacienda, Conseguros, entre otros. Buscamos reunir las familias nuevamente en los parques, que se ha perdido la cultura. Y este es mi negocio. Esperamos aportarle a este evento, obviamente desde el conocimiento y desde el formato como tal. Estas tendencias se robaron la atención del público, quienes apreciaron las dinámicas comunicativas, sociales y antropológicas que se ofrecieron en la ciudad, a través de los grandes talentos como Gráfica Mestiza, la Instagramer, La Segura, Coctel y Coartender School, la banda Morrison System, y la agrupación de Salsa Choque, La Recocha, que están proporcionando un valor significativo y positivo, siendo un ejemplo para la comunidad caleña. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Cuellas, vengo de la Academia Coctel Sancom, parte de la escuela, estamos en Medellín, en Cali. Realmente los invitamos por primera vez acá en la edición, pues, superciorio del evento, superciorio de la organización. La idea es que con caso, que es la producción para atender, ya que nosotros nos dedicamos a la parte de educación y eventos. Mi nombre es Andrea Hernández, yo soy la fundadora de PitCast. En PitCast son alcancías elaboradas en arcilla, pintadas totalmente a mano. ¿Por qué nace PitCast? Nace precisamente por la necesidad de ahorrar, porque me era muy, muy difícil ahorrar, tenía distintos tipos de alcancías y siempre hallaba la manera de dañarlas. Entonces, logré combinar como mi pasión por PitCast con este artículo y dije, voy a hacer algo especial que de verdad me cueste dañar. Y así fue que nació la idea de PitCast. Inicié haciéndolas para mí y luego las inicié vendiendo y se volvió ya un negocio. Y ya vamos en esto en un año. Hola, ¿cómo están? Les habla La Segura y estoy acá en la Universidad de San Diego de Cali en un evento que se llama Tendenciosos. Nada, empecé en La Segura desde hace casi cinco meses. Ahora les voy a contar más sobre el tema. Entonces, nada, mi expectativa es poder compartir con todos ustedes, con las personas que me apoyan. Y nada, les mando un beso y un abrazo y muchas gracias por el apoyo. Esta segunda muestra comercial universitaria es el reflejo de grandes emprendedores que han creado microempresas y es la invitación para muchos jóvenes a que exploten su creatividad y el espíritu emprendedor.